Bueno, queremos poder analizar con una profesional de la salud lo que está ocurriendo con el coronavirus como cada día. Queremos agradecer hoy el contacto con Mónica Gerber. Ella es investigadora de monitoreo nacional de síntomas y prácticas COVID-19 en Chile y es académica de la Universidad Diego Portales. Mónica, muy gentil por acompañarnos esta jornada. Muy buenos días. Buenos días, Gonzalo. Mónica, en primer lugar, su impresión respecto a los últimos datos que se han entregado. Hubo un salto bastante, bastante relevante en el número de fallecimientos. ¿Cómo visualiza usted este cambio? Que primero, como decíamos, pensamos que obedecía a un tema metodológico, pero no. Ya, desgraciadamente, está subiendo mucho la cantidad de muertos, al menos hoy. Resulta difícil interpretar este aumento porque, en el fondo, aunque no sea esto todavía, el cambio de considerar a las personas que tienen exámenes pendientes. Como indicó el ministro Mañalich, de todas formas, se aceleró el testeo de los exámenes que estaban pendientes. Entonces, resulta difícil contrastar. Yo creo que lo interesante va a ser ver mañana, una vez que se aplique este criterio de no esperar el PCR positivo. Yo espero que ahí va a haber un aumento importante, pero un aumento que nos va a acercar más a la cifra real de personas que están falleciendo debido al coronavirus. Claro. Y desde ese punto de vista, hemos tenido cambios a lo largo desde que se inicia la pandemia en una serie de criterios. Ayer ya se habían anticipado varios, por lo menos tres. Y sobre todo el tema de la contabilización de fallecidos. ¿Esto también complica la comparación, complica la medición, complica las estadísticas? ¿Cuál es su análisis al respecto de acuerdo a esos cambios? Absolutamente. O sea, un cambio en una definición hace que muchos puntos en el tiempo no sean comparables, que no podamos comparar con otros países. Siempre hay que atender a cómo fue definido y cómo fue medido. Lo mismo ocurre con la definición de casos sospechosos, que es sumamente relevante para entender. Bueno, y en este caso que tiene efectos directos en los exámenes que se generan y finalmente en los casos confirmados. Mónica, su juicio es algo que ocurre en este tipo de contextos cuando hay una pandemia, sobre todo una enfermedad nueva en que se ha reiterado incluso por parte de la OMS también. La propia OMS ha cambiado varias cosas que dijo en un principio. Solamente por citar alguna, ¿se acuerda usted que se dijo que las mascarillas no eran tan necesarias? Después eso cambió. En fin, ¿es algo que ocurre cuando hay una pandemia, una enfermedad desconocida, que haya cambios recurrentes en criterios, en formas de medición? Bueno, es difícil hacer comentarios sobre esto porque, bueno, esta es mi primera pandemia, supongo que la de muchos acá, ¿no es cierto? Pero de todas formas es importante entender que, bueno, todo lo que son las estadísticas sociales se van construyendo y modificando y generan resultados sumamente relevantes a la hora de las conclusiones que se sacan. Muchas veces las estadísticas o las mediciones son también bien políticas, que se define como, por ejemplo, el tema de las muertes ha sido un gran debate internacionalmente sobre qué es una muerte por COVID y eso hace diferencias en las comparaciones de qué tan bien le va a los países. Entonces también hay que entender que muchas veces hay intereses creados de por medio o ciertos mensajes que se quieren dar con cierta estadística. De todas formas es relevante. Sí. Mónica, yendo a cómo se aborda el momento en el que estamos entrando, lo dicen varios profesionales. En primer lugar, ¿qué opinión tiene usted con respecto al sexto informe de la Universidad de Chile de Salud Pública que hace una proyección en varios sentidos, pero dice que el ritmo que tenemos hoy día en términos de nuevos casos, en términos también de personas que desgraciadamente están falleciendo, debería mantenerse en todo el mes de junio. ¿Usted coincide con eso? ¿Estamos en una etapa? Sin ser epidemióloga, pero confío plenamente en ese informe, me parece que las estadísticas muestran que vamos en ascenso, no hemos llegado a una meseta y particularmente a mí me preocupa, y hablando desde la investigación que hemos hecho en el monitoreo de síntomas y prácticas en MOVID-19, es que es muy distinto también considerar solamente los casos confirmados. Nosotros hemos estado siguiendo a las personas que cumplen síntomas de casos sospechosos y una vez que uno mira el caso sospechoso más que el caso confirmado, puede de alguna forma controlar por el efecto que tiene la falta de acceso a test, que además se distribuyen de forma desigual en la población, es decir, por ejemplo, las personas fonasa pueden ser que tengan menos acceso o que el resultado se demore más en ser entregado. Entonces, el problema de esto es que finalmente no estamos viendo los casos sospechosos y está la posibilidad de una bomba oculta, de alguna forma, de casos que no aparecen en el radar del sistema de salud. Nosotros, por ejemplo, vimos que en las últimas seis semanas, porque tenemos datos semanales en las últimas seis semanas, el porcentaje de casos sospechosos es mucho más alto en comunas con mayor hacinamiento, que son probablemente las comunas que tienen también menos acceso a testeo y que aparecen menos como casos confirmados, pero que al mismo tiempo tienen más dificultades de aislarse, de hacer cuarentena. Entonces, esas brechas sociales finalmente son sumamente relevantes de ser consideradas para la gestión de la crisis. Mónica, y quiero ir un poquito más allá en lo que usted está poniendo sobre la mesa y aparece un punto crucial, porque ayer, bueno, desde el fin de semana, que ya está habiendo una insistencia bastante suculenta del mundo académico y de los expertos como usted, en que tal vez una etapa que hay que reforzar sí o sí es el testeo, aislamiento y trazabilidad. Pero claro, usted plantea la dificultad del acceso desigual al test entre el sistema público-privado o entre regiones y Santiago, o dentro de Santiago, entre las mismas comunas, hay diferencia de oferta de testeo bastante importante. Pero no solo eso, independiente de si usted es fonasa o es isapre, y conozco varios casos, cuando usted va a hacerse un test, por ejemplo, una persona asintomática, pero que tuvo un contacto estrecho, es toda una odisea donde ni siquiera se hace un cuestionario más o menos esperable de cómo te contagiaste o si estuviste en contacto estrecho con quién, con cuánta gente vive. No te preguntan nada. Extrae la orden, saca el bono o qué sé yo, pasa y te hacemos o no el examen de acuerdo, digamos, a la red que tiene. Entonces, yo digo, el testeo y la trazabilidad, ¿es posible hacerla en estas circunstancias y cómo se ha desarrollado todo esto? O sea, el testeo evidentemente tiene limitaciones claras y eso se demuestra también en que se haya optado por quitar el requisito del test positivo para definir una muerte como muerte COVID. En este sentido, lo que se ha llamado desde distintas organizaciones, desde académicos, es siempre asumir que un caso sospechoso es un caso positivo hasta que no se demuestre lo contrario. Es como, si pongámonos en el peor de los casos y por lo tanto si alguien tuvo contacto o tiene los síntomas, es necesario que se actúe como si tuviera COVID. Ahora, eso no necesariamente es algo fácil en contextos donde las personas necesitan salir a trabajar, donde pensamos en hogares donde conviven muchas personas y aislar a las personas es muy complejo. Por eso es tan importante entender que esta crisis no es solamente una crisis sanitaria, es una crisis social, económica, donde para esto que tú mencionas del testeo, la trazabilidad, que son obviamente lo básico, lo mínimo que se ha recomendado desde distintos sectores, que es la forma de prevenir más que llegar al punto de la hospitalización, ¿no es cierto? Pero para que esto se pueda efectivamente convertir en un aislamiento efectivo, hay que considerar no solo, bueno, necesitamos espacio para que las personas puedan aislarse, absolutamente, tenemos que seguir aumentando en las residencias sanitarias, pero también tenemos que considerar qué pasa con la familia cuyo principal proveedor, por ejemplo, tenga que aislarse, qué pasa con los ingresos de esa familia. Entonces, el tema de los subsidios directos, que se ha propuesto en varios contextos y que es hoy más relevante que nunca, es una condición para poder generar las condiciones sociales para que las personas puedan efectivamente hacer cuarentena y aislarse. Sí. Bueno, claramente hay una discusión también de la gran dificultad que hay al administrar esta crisis, porque como usted bien señala, es multidimensional, donde la prioridad, por cierto, es la salud y la vida de las personas, pero también se concatena y se enfrenta cara a cara con una realidad económica o social que es muy relevante también, por lo que usted decía, por la real posibilidad de poder echar a andar y hacer efectiva una cuarentena, por dar solo un ejemplo, entre muchas otras cosas tal vez más relevantes. Ayer se conoció una cifra realmente brutal del golpe a la economía y al empleo y todo lo que conlleva aquello. ¿Cómo ve usted el funcionamiento de las cuarentenas hoy día, que es la herramienta? Vamos a las soluciones. Hoy día tenemos una mega cuarentena en la metropolitana donde está concentrado este virus. Probablemente el miércoles se van a tomar decisiones al respecto. ¿Están funcionando o no están funcionando? ¿Están surtiendo efecto o no? ¿O hay que revaluarlas, al menos en su modo? Las cuarentenas funcionan siempre y cuando podamos dar las oportunidades de que las personas no vean afectados sus medios de subsistencia por tener que hacer cuarentena. Entonces, las cuarentenas funcionan, nosotros en Móvil 19 hemos estado haciendo estos análisis, todavía no los hemos publicado, pero básicamente que las cuarentenas funcionan en ciertos contextos y en otros no. En contextos donde las personas trabajan de manera profesional, pueden hacer teletrabajo, pueden solicitar despachos de comida a sus hogares. Entonces, la cuarentena es más bien un problema, pero no es algo crítico. Mónica, perdón la interrupción. O sea, tomándose esa idea, las cuarentenas entonces, para hacerlo súper simple, funcionaron y han funcionado bien en los sectores más acomodados, en los que tienen esas posibilidades. Pero, ¿qué pasa para la inmensa mayoría en este caso de la metropolitana? ¿No están funcionando definitivamente? Yo diría que no, por lo menos, bueno, habría que analizar los datos para ver hasta qué medida, pero de que funcionan menos, funcionan menos. Y es cosa de ver sectores donde todavía el movimiento, si uno ve, digamos, no sé, desde la vega en adelante, los movimientos son movimientos que demuestran que efectivamente las personas están saliendo y, digamos, están saliendo no porque son irresponsables, sino porque... Muchos de ellos porque tienen que trabajar. Mónica, y desde ese punto de vista, ¿qué se puede hacer? ¿Cómo lo ven ustedes dentro de los estudios que hacen, dentro del análisis que hacen? ¿Qué se puede hacer? Porque no nos podemos encoger de brazos. Entonces, tenemos una inmensa mayoría de la región que está en un alto, alto riesgo. ¿Qué se podría eventualmente hacer para hacer un reacomodo de la estrategia? No sé, ¿qué han pensado ustedes? Mira, lo primero y lo primordial es generar las posibilidades para que las personas hagan cuarentena, para que puedan aislarse. El tema de las residencias sanitarias es un primer paso sumamente relevante porque en muchos contextos las personas no pueden aislarse en sus hogares porque no tienen una pieza separada para cuidarse mientras el resto de la familia sigue funcionando. Entonces, tener residencias sanitarias que sean disponibles, que sean suficientemente extensas y accesibles para las personas, pero también y principalmente asegurar el abastecimiento y asegurar el acceso. Y bueno, esta es una recomendación de varios sectores y que yo comparto que es la necesidad de subsidios directos, no por medio de estas cajas, ¿no es cierto? Porque las personas tienen distintas necesidades que cubrir. Por ejemplo, hay muchas personas que se encuentran endeudadas y que, digamos, la necesidad de ingresos pasa por la necesidad de poder financiar esas deudas, ¿no es cierto? Sí. Desde ese punto de vista, se están analizando por varios carriles todas estas situaciones. De hecho, se está construyendo un pacto, al menos, ¿verdad? La necesidad transversal para moverse hacia ese tipo de soluciones y con un plazo largo, porque desde el mundo científico también señalan que esto va a ser por lo menos de un horizonte de un año, un año y medio, por lo menos. Pero mientras tanto, porque eso es más de mediano plazo, mientras tanto, ¿cree usted que fundamentalmente el acierto, porque se está haciendo, ayer eran 90 residencias, hoy día son 92, ¿uno de los aciertos de lo que se está haciendo en cambio de estrategia es potenciar las residencias? Absolutamente. Es un criterio absolutamente necesario, pero, como decía, mientras no vaya de la mano de la posibilidad de que las personas puedan acceder a los test, acceder a medios de subsistencia, no vamos a poder priorizar que las personas se mantengan en casa. No puede ser solamente el tema de las residencias, sino se atiende al contexto social también para que las personas puedan quedarse en sus casas. Mónica Gerber, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana en el Canal 24.